Este es un trabajo que tiene 20 años, y creo que teníamos que estar presentes en la Feria del Libro desde acá, desde la Biblioteca de la Legislatura de Salta. Es un trabajo inmenso, que abarca todo el abanico de información que es de la provincia de Salta y del norte argentino, y por supuesto con variados objetivos, y fundamentalmente creo que es la educacional, porque es una base sustentatoria de información para docentes y alumnos. Si bien no está conformado de forma pedagógica, pero sí es una base importante. Y por el otro lado, por supuesto turístico también, porque hemos puesto nuestro granito de arena en la conformación de que Salta sea una sede importante dentro de lo que es el turismo nacional. Y bien, vamos a estar en la Usina Cultural a las 20 horas, un poco también para no solamente presentar lo nuevo, que va creciendo día a día, sino también para poder hablar sobre el objetivo que tiene Edi Salta, y contarles un poco también de los proyectos que venimos desarrollando gracias a esta herramienta, desde la Biblioteca, que es, uno, la Biblioteca va a la escuela, que hemos desarrollado todo este año en la Escuela Augusto Raúl Cortazar, y pensamos ampliarla a diferentes establecimientos primarios. Y ahora se nos abrió, haciendo un convenio con el Colegio Santa Teresa, de que la Biblioteca vaya al colegio también. Porque creo que la endocultura tiene que ser transversal en la educación de Salta, porque fundamentalmente yo creo que, y esto va a raíz de la cuestión política también, nos damos cuenta que los jóvenes no tienen conciencia, no tienen razonamiento, y no tienen conocimiento del pasado. Y lamentablemente, el que no conoce la historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Entonces, a repetir los errores del pasado. Y creo que esto es importantísimo, porque decide la vida y milagro de nuestro futuro. Unas elecciones marcan el destino de la patria. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que poner hincapié, y creo que es responsabilidad de esta generación, en que las generaciones venideras reciban, conserven, preserven y valoricen nuestra cultura. Muy importante. Reiteramos la invitación, entonces, para esta noche. Así es. Hoy, 20 horas, en la carpa fundamental que está en la usina, de la feria del libro, vamos a estar presentes conjuntamente con la SAD de Salta, el regional de Salta, que nos apoya y que está con nosotros, y trabajamos en conjunto, y con la Universidad Nacional de Salta también, con gente de extensión cultural, que venimos trabajando ya este año, en cine para ver, o sea, varias cositas interesantes que estamos haciendo.